Yo soy de los que abogan por dejar en paz a la gente justamente que consola Porque lo peor que se puede hacer siempre es juntar a los de PC No, 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 no ¡Venga, mátame! ¿Y a quién le toca limpiar toda esta sangre? Aún servirá. No, no, a ti no. A ver, te voy a dar oportunidad. Te doy ventaja. Te estoy dando ventaja. No voy a dar un tiro. No voy a dar un tiro. No lo tengo, no lo tengo. Con un testigo. Si te quedas, por favor. Defiéndete. Defiéndete. Vengan. Más Dispara Dispara Oye, oye, no tiene por qué ser así Mira, podemos dirigir Este sitio juntos Tú haces la vista gorda Y yo te doy un porcentaje De los beneficios ¿La carne de necrófago es comestible? Los necrófagos Son como cualquier otro animal estúpido Son una fuente de carne Por explotar ¿Qué te parece? Tú guardas el secreto Yo me encargo de la fábrica de conservas Y los dos nos forramos Ni de coña Vale, pues que te jodan No me dispara Dispara ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin balas? He visto el muñeco He visto el muñeco Ok. ¡Joder, sí! El rey es increíble. No. No. No, no, no. No llega a entender muy bien a qué se refiere. Bien. No me preocupes, pero el necrófago ya... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... ¿En verdad...? O sea... Cuatro cuarenta. La servo no me... No me da mucho más, ¿eh? Que da treinta kilitos de mierda. Tengo un material de primera, si te interesa. Pues voy a echar un vistazo. No olvides hacer acopio de munición. Venga, chao. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha, casco, torso Vale Sí, me tengo que asegurar, ¿vale?